Música Esta es una ocasión especialmente placentera para mí, porque como lo mencionó el doctor Pacheco, hace poco más de 10 años, estábamos en la peor crisis financiera que este país ha vivido en los últimos 80, 90 años. El hoy ministro de Hacienda era jefe de planeación. Y cuando yo acepté ser ministro de Hacienda, todo el mundo creyó que yo era un suicida político. Y reiteraron esa creencia cuando a mí los medios de comunicación me preguntaron recién posicionado que yo le podía prometer al pueblo colombiano. Y le dije, no le puedo prometer nada diferente a sudor y lágrimas. Luego vendrán los buenos tiempos. Y era cierto, porque había que tomar una serie de medidas muy duras, había que rescatar el sector financiero que estaba a punto de colapsar. Teníamos que tener una economía creíble y con fundamentos sólidos. Y eso no era fácil, porque había que tomar decisiones de gran envergadura y todas muy impopulares. Pero lo logramos. Lo logramos con paciencia y con perseverancia. Y efectivamente en esos años se vivieron tiempos muy difíciles. Colpatria fue uno de los bancos, todos estaban en dificultades y dificultades grandes. Sin embargo, logramos rescatar el sector financiero a un costo para el sector público en términos relativos muy pequeño. Otros países invirtieron mucho más dinero en proporción a su economía de lo que le tocó invertir a Colombia. Pusimos en marcha toda una serie de medidas de fortalecimiento del sector financiero, de supervisión del sector financiero, que fueron duras para los bancos, duras para el sector financiero, pero que diez años después estamos cosechando lo que ya sembramos. Ese sudor y esas lágrimas se han convertido en estos últimos tiempos en una situación que para mucha gente en el mundo es envidiable. La forma como nosotros logramos sobrellevar la crisis del 2008-2009 tiene mucho que ver con lo que hicimos en esa época, con el fortalecimiento del sector financiero, con las condiciones que desde entonces le pusimos al sector financiero para que pudiera operar con las salvaguardias apropiadas para poder resistir precisamente crisis como las que vivimos en el año 2008-2009 y como la que en cierta forma está viviendo el mundo y el sector financiero el día de hoy. El contraste es evidente. Mientras en Europa, en Estados Unidos, los bancos, el sector financiero está desesperado tratando de capitalizarse, tratando de ver cómo se salva. Aquí el sector financiero está sólido, está bollante, está produciendo utilidades con unos activos de altísima calidad y eso es fruto de un esfuerzo de muchos años. Hacía yo un chiste en una reunión internacional reciente donde me preguntaron qué le podíamos nosotros decir a los europeos, a los americanos, a los japoneses sobre la situación que estaban viviendo. Y yo dije, pues, lo mismo que ellos nos dijeron hace 10 años. Reduzcan su deuda, tengan disciplina fiscal, fortalezcan el sector financiero, las reglas que todos conocemos, pero que ellos en cierta forma nos decían que nosotros deberíamos hacer y lo hicimos aquí en Colombia y en América Latina, pero que ellos no lo hicieron a tiempo y están sufriendo las consecuencias. Todo esto para decir que eso que hicimos hace 10 años, pues hoy se está traduciendo en inversiones como la que hoy se está protocolizando. Que un banco principal de Canadá, uno de los bancos más importantes del Canadá, el Scotiabank, esté entrando hoy por la puerta grande a Colombia, de la mano de Colpatria. Colpatria, un sector, una entidad financiera y un grupo financiero muy sólido hoy en día que ha entendido que la globalización se enfrenta con sinergias como la que se está creando aquí con el Scotiabank. Pues es una demostración más de cómo Colombia se está integrando al mundo y se está integrando como toca. Ayer, coincidencialmente, tuvimos la visita del presidente del Senado canadiense, con una delegación de senadores y cuál sería mi sorpresa cuando comienza a hablarme en un casi perfecto español y me dice que él aprendió el español hace mucho tiempo, claro, tenía un español con acento italiano, pero hablábamos de un español y hablábamos sobre la necesidad de aprender idiomas, sobre todo después de cierta edad. No es tarde para que usted aprenda español porque aparentemente si uno aprende un idioma después de cierta edad, eso le ayuda muchísimo para mantener la memoria. Entonces, los que tenemos que cuidar la memoria, pues tenemos que aprender. Yo estoy escogiendo a ver qué otro idioma voy a aprender ahora para ver si puedo preservar la memoria. pero el hecho importante es la visita del presidente del Senado, este evento hoy y las relaciones con Canadá cada vez mejores y más fortalecidas. El señor embajador Martín está recién llegado pero que conoce muy bien el entusiasmo que hay de ambas partes. Los vuelos de Air Canada tres veces a la semana llenos completamente. Cada vez más interés inversionista en nuestro país y cada vez más interés de colombianos en explotar y en aprovechar el gran mercado canadiense, la gran tecnología que tiene Canadá en muchos frentes donde nosotros estamos necesitados, no solamente en la parte del petróleo, la minería, sino en otros frentes donde nos interesa enormemente como el frente de todo lo que tiene que ver con la reforestación. Canadá es tal vez uno de los países más avanzados en materia de política forestal. Nosotros estamos empeñados en reforestar nuestro país, ahí la alianza con los canadienses es muy importante. Toda la tecnología de punta que Canadá ha venido desarrollando en muchas áreas es algo que a nosotros nos interesa de sobremanera. O sea que hay hay un descubrimiento reciente de Canadá hacia el sur, hacia América Latina, hacia Colombia y un, en cierta forma, descubrimiento reciente de un país como Colombia con Canadá, que se protocolizó con el Tratado de Libre Comercio, primer país desarrollado con el cual tenemos un, iniciamos un libre comercio firmamos un tratado de libre comercio que ya está en plena vigencia y eso pues nos da una perspectiva muy alentadora, muy alentadora porque en el fondo ¿qué significa la presencia de este banco aquí en Colombia? es un nuevo jugador va a traer más eficiencia al sector financiero el sector financiero es la sangre y la savia del aparato productivo de la economía entre más competencia exista mejor va a funcionar la economía la presencia de este nuevo inversionista en el fondo se traduce en más producción y en más empleo en más prosperidad para los colombianos por eso nuestro interés de atraer cada vez más inversión el año pasado rompimos todos los récords en materia de inversión extranjera nunca había habido tanta inversión extranjera como el año pasado este año ojalá podamos volverlo a romper porque en este mundo globalizado la competencia en el fondo es por eso por atraer inversión y generar empleo la competencia es por los puestos de trabajo y por eso estamos tan interesados en atraer más y más inversión para crear puestos de trabajo y fuimos uno de los países más exitosos en la creación de empleo en el último año del mundo entero en términos relativos pocos países crearon tantos empleos como creó Colombia logramos bajar a un dígito la tasa de desempleo la tendencia la rompimos pero ahí tenemos tenemos que perseverar porque eso es una política que tiene que tener una consistencia y tiene que tener una visión de largo plazo nuestra economía es una economía sólida es una economía que todo el mundo está señalando como una economía exitosa nuestro ministro de Hacienda acaba de ser reconocido por tercera vez como el mejor ministro de Hacienda de América Latina por la publicación América Económica felicitaciones ministro porque creo que es un reconocimiento merecido pero ahí no podemos bajar la guardia tenemos que seguir insistiendo seguir insistiendo por ejemplo en el fortalecimiento del sector financiero en que los activos del sector financiero sean cada vez de mejor calidad para que cuando venga un chaparrón porque generalmente los chaparrones se presentan cuando uno menos los espera y los chaparrones los ciclos económicos son inexorables hay hay personas que dicen que la muerte y los impuestos son inexorables en la vida eso son inevitables pues no solamente la muerte y los impuestos sino los ciclos económicos las bonanzas siempre tienen algún momento de revés las bonanzas no duran toda la vida y hay que estar preparados para las vacas flacas por eso es tan importante ser previsivos desde ahora nosotros esperamos que nuestra bonanza dure muchísimos años pero siempre tenemos que estar preparados así como se dice que para lograr la paz hay que prepararse para la guerra en términos económicos para lograr la actividad económica hay que probarse muy bien para la recesión y es la forma de mantener esos ciclos económicos positivos durante mucho tiempo y en eso estamos en eso estamos empeñados y por eso le damos la bienvenida a la Scotiabank decirles que esperamos que compitan que más y más colombianos puedan ser partícipes del sector financiero parte de nuestro propósito es formalizar esa gran porción de la economía que está en la informalidad la mejor forma de iniciar ese proceso de formalización es a través del sector financiero y por eso esperamos que ustedes sean exitosos porque como se lo dije en nuestra reunión el éxito suyo es el éxito nuestro el éxito del país de manera que celebro mucho doctor Pacheco este nuevo socio y celebro mucho que Canadá crea en Colombia como nosotros creemos en Canadá muchas gracias y no 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 Gracias por ver el video.